Hola, soy Miguel Ángel Sánchez y te voy a impartir la asignatura de contabilidad analítica del grado de contabilidad y finanzas modalidad semipresencial. Lo primero que quería es darte la bienvenida y comentarte en qué vamos a desarrollar la asignatura. ¿Cuál va a ser el objetivo a perseguir? El objetivo va a ser estudiar y valorar todos los hechos económicos que se producen en el ámbito interno de la empresa. Para lograr este objetivo, ¿cómo vamos a estructurar la asignatura? Lo vamos a hacer en tres bloques. El bloque 1, denominado Aspectos generales de la contabilidad analítica. En este bloque asentaremos los conceptos básicos y la terminología de la contabilidad de costes. En el bloque 2, que hemos llamado Fases lógicas en el proceso de acumulación de costes y resultados, analizaremos todas las funciones realizadas en el ámbito interno de la empresa y la valoración e imputación de sus costes correspondientes. Para terminar, en el bloque 3, que hemos nombrado Cálculo avanzado del coste de producción Introducción al modelo de costes, estudiaremos casos particulares del coste de producción, tanto al inicio como al final del periodo, la producción multifásica y la problemática de las unidades perdidas en un proceso de producción. Para todo esto, vas a disponer de todo el material que vamos a ir poniendo a tu disposición según avance el curso en el aula virtual de la asignatura. Este material estará compuesto de las presentaciones correspondientes a cada uno de los temas con ejercicios prácticos para que puedas ir resolviendo. Contaremos con diferentes videoconferencias donde explicaremos todos los conceptos de la asignatura y diferentes sesiones de tutorías para resolver todas las cuestiones que te puedan surgir, así como un foro de discusión. ¿Cuál va a ser el método de evaluación? Vamos a seguir un sistema de evaluación continua, realizando tres pruebas a lo largo del curso. La primera abarcará los primeros cinco temas del curso. La segunda, del tema 2 al tema 6. Estas dos pruebas las vamos a realizar a través de nuestro aula virtual. La tercera contendrá todos los temas. Se realizará de forma presencial en la fecha que propondrá la Universidad. Recuerda que toda esta información la tienes en la guía docente de la asignatura, ya disponible la guía en el aula virtual. Además, toda la bibliografía complementaria para el desarrollo es la misma. Quería finalizar para animarte a trabajar de forma continua, realizando todos los ejercicios prácticos y las diferentes actividades propuestas y ponerte en contacto conmigo para resolver cualquier duda o cuestión que te pueda ir surgiendo a lo largo del curso. Bienvenido al mundo de la contabilidad analítica y espero y deseo que obtengas el máximo fruto de esta asignatura y del curso. Seguimos en contacto continuo. Saludos cordiales.